De fútbol y del deporte pasamos al mundo de la tecnología con Carlos Ibarra. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy bien, acá presentando lo que estaba anunciado desde hace tanto tiempo, el teléfono y la tablet plegable. ¿Qué tal? Lenovo acaba de presentarlo en una feria de tecnología y estamos viéndolo ahí presentado por una youtuber porque son los nuevos paradines de la tecnología. Así que ahí está la señorita, como muestra que se puede usar el teléfono como pulsera. ¡Espectacular! ¡Qué tool! ¿Cómo se ve con uno de esos? ¿Siempre es así o puede estar plano también? Puede estar plano, puede usarlo como pulsera y con la tablet ahí la estamos viendo también. ¡Mire qué pedazo de teléfono que se hace en un instante! Increíble. Impresionante, sí, exactamente. El celular, digo. Muy bueno. Realmente. El teléfono es espectacular. Esto implica algo mucho más profundo de lo que estamos viendo simplemente. No más buscar ropa deportiva para salir a correr con el celular. Bien ahí. Se lo pone en la cintura. Bien ahí. Ahí tiene una nueva. Pero además la batería es plegable, la placa madre del teléfono es plegable, el display. Oiga, estamos hablando de que esto es un punto de inflexión que estamos viviendo en este momento porque todo puede ser plegable a partir de ahora. Bueno, con esto va a poder decir, se me cayó el celular al piso y se hizo goma, no bolsa. Sí, exactamente. Porque la verdad que es increíble. Pero ya sabe que no le va a pasar nada. Porque para que se le rompa, como son plegables, tienen otra amortiguación. Las posibilidades de que se rompa son mucho menores. Así que realmente estamos ante un hito en la tecnología. Esto se hace, se empieza a comercializar en breve porque esto se acaba de demostrar. Ya se va a comercializar y bueno, el CTO de la firma anunció que van a ser un poquito más caros que lo habitual. Estamos hablando de un producto carísimo seguramente. Bueno, miles y miles de dólares allá, sí, aquí en la República Argentina. Algunos pares de millones, ¿no? Exactamente, sí. Acá va a salir una fortuna y media. Por otro lado, Motorola, que también presenta, con esta onda vintage que estamos teniendo, ¿no? Que presenta, ¿sabe qué? La vuelta del teléfono con tapita. Ahí estamos viendo el video. Qué increíble. Mirá el video, muy 2000 el video, ¿no? Todos chicos, todos muy cool ellos. Muy ochentoso. Es ochentoso a morir. Ahí estábamos viendo el teléfono. Guau, sí. Yo tuve uno de esos. ¿Quién no lo ha tenido? Había cosas más cancheas que estar con eso y el movimiento con la mano, ¿no? Para abrirlo. Sí, tal cual, tal cual. Ahí estoy yo. Y cuando cortabas tenía que hacer ruidito, ¿viste? Para que todo el mundo te viese con... Total, total. Cualcarusa de lo que fuman, ¿no? Ahí está. T-T-I-L, que significa, nos hablamos luego. Motorola anuncia que ahí, que el 9 de junio, estábamos todos expectantes. ¿Y sabe qué dijo? Motorola dijo, ah, no. O sea, no va a salir este modelo. O sea, es igual. No es táctil ni nada. Es con botones, con tapitas como antes. Exactamente. Esto es un smartphone, es un éxito. Todo el mundo lo está esperando, todo el mundo lo quiere comprar. Motorola anunció, no va a salir. Pero, ¿cómo? ¿Salió el video? ¿Salió el anuncio? Sí, pero no. Vamos a modificar algunos teléfonos, vamos a hacer algunas cosas, pero este teléfono todavía va a tener que esperar un poquito más. Así, ¿eh? De la nada. Como si nada hubiera pasado. ¿Sabe cuánto me costó convencer a mi madre que deje el celular con tapita y se adapte a la tecnología? Y más o menos como 5 o 6 años. Ahora que tiene un táctil, le va a venir la nostalgia otra vez, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, bueno, en breve va a salir este teléfono con tapita y smartphone. Va a ser táctil, va a tener Android y va a ser un éxito seguramente porque la verdad que es un teléfono muy cómodo, muy agradable. Yo creo que muchos entre ellos, me considero uno, vamos a tenerlo. No, seguro. Y nuestro director, Gabo Espina, que se paseaba por Bunge de adolescente con el Startac y la antenita. Total, claro, en aquella época. Re canchero. Sí, sí, porque Gabo está grande. Claro, sí, claro. Candado inteligente para bicicleta, eso está bueno. Sí, señor. Se llama Linca y es un tremendo candado. Esto es invento de Kickstarter, una organización que llama a inventores y busca financiamiento. Esto no es nuevo, pero sí se está haciendo popular en muchos países y va a llegar al nuestro también. ¿Qué tiene de bueno? Que es inteligente. Miren lo que es ese candado. Es fantástico. Usted lo programa con una aplicación en su teléfono celular. ¿Y qué logra con esto? Que usted se aleja de la bicicleta y el candado se cierra. Se acerca la bicicleta y el candado se abre. Es maravilloso. Además, usted puede estar ahí cerquita, como lo tiene el teléfono encima, porque todos vivimos con el teléfono consigo. Cuando alguien le quiera afanar la bicicleta, el candado le avisa a su teléfono. Ahí lo estamos viendo. Ah, qué bueno. Ahí se lo quiere llevar. ¿Cuánto tarda? Ahí suena el teléfono. Mire. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ahí está. Solamente el muchacho con una mirada y el ladrón sale corriendo es tremendo, ¿no? Escúcheme, Carlos, una pregunta técnica. Desde que uno deja la bicicleta apoyada en un poste, en algún lado, ¿cuánto tarda en activarse? ¿Inmediatamente? Digo, porque por acá es como que te das vuelta y ya te la afanaron. Ah, bueno, no sabría decirle el lapso de tiempo, pero ahí vemos, se ve que es un motorcito que tiene adentro, tardará cinco segundos. Capaz que todavía no llegó Pinamara a ese rango horario, ¿no? En Buenos Aires tal vez sí. No, no, acá los ladrones tardan tres en Robertela. Se están profesionalizando aún, van a llegar pronto. Me encantó, ¿eh? Muy bueno. Sirve para motos también, ¿no? Es una genialidad. Sale 129 dólares la joda. Y, bueno, es un numerito, pero la verdad es que está bárbaro. El candado está bárbaro. La idea es genial, me parece. Y eso de que usted se acerca o se aleje y que se active y se desactive solo, me parece que es realmente novedoso. Hay un video que muestra cómo uno con una pinza especial quiere abrir lo que... No, no se puede. 9 milímetros de acero no se puede, no lo logra nadie, ¿eh? Linca. Bueno, ya pronto en la República Argentina esto. En breve, sí, esto se está vendiendo ya en el exterior y pronto va a llegar a nuestro país. Realmente va a salir unos cuantos dólares, es cierto, pero me parece que vale la pena cuidar nuestra bicicleta cuando últimamente los modelos son muy costosos. Sí, claro. ¿Lo va a vender ahí en Pinamar PC? No. Sí, sí, sí. Si da la posibilidad de venderlo, por supuesto que sí. Bueno, el importador y todo lo que nos trajo lo podemos conseguir en... Exactamente, en nuestro facebook.com barra pinamar pc. Allí vamos a colgar el video, todo lo que estamos haciendo ahora y conectamos con nuestra gente constantemente. Si hay algo que quiera que desarrollemos, ahí estamos. Bueno, pero con lo que trae usted, alcanza y nos divierte y nos instruye mucho. Gracias. Bienvenido sea, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Dale, ya venimos con más. Bye. Oh, and sadly I've been here.